de la ciudad de Jerez. Conducción ágil, informativo, positivo, inicia ahora, entre Jerez en familia. Aquí estamos nuevamente, hoy veinticinco de agosto del año dos mil dieciséis, somos Entre Jerez, producido por Jerez, Grupo Creativo, agradecemos al patrocinio general de Hiper Moca, en Las Flores, el dinero rinde, recuerde que todas sus compras usted la puede hacer, allí recibe ese trato personalizado, encuentra los productos fresquecitos, parqueo disponible, Hiper Moca, en el barrio Las Flores, aquí en Moca. Aguaceros y tronadas continúan en la República Dominicana, así se inició el día de hoy, lamentablemente. No solo hoy, ayer también estuvo lloviendo mucho. Los que andamos en motor, los que trabajan en motor, los que trabajamos en el aire libre, los que tenemos que estar saliendo para allí y para allá, o nos mojamos un chin, o no trabajamos y no buscamos el peso. Es así. ¿Qué le parece? Ahora, quedarse como en su casa, sin salir a la calle, tú dices, concha, les que tiempo es dinero, como dicen los que viven en Nueva York, los que viven en Estados Unidos, si pierdes tiempo, pierdes dinero. A menos que tú tengas tu empresa ya lista, puesta, que abre, llueva, trono, veinte. Y tú tengas tus empleados trabajando por ti, ¿verdad? Y tú quedas sentado en tu casa. A propósito de trabajar, de seguir hacia adelante, hay uno que es un fajador y es nuestro gran amigo Carlos Brito, que tiene una hermosa actividad, este próximo 27 de agosto en Mega Coffee Break, Plaza Megatón. Ahí estará Carlos Brito, nuestro gran amigo cantante, artista nuestro, talentoso. Él nos envía el spot y aquí nosotros, como siempre, apoyando el talento nuestro. Vamos a ver con Miguel Jerez. Este sábado 27 de agosto, Brito evento presenta el concierto Carlos Brito a Megatón. Soy un viajero de paso. Sábado 27 de agosto, nueve de la noche, llega Mega Coffee Break de la Plaza Megatón. La voz, las canciones y el feeling del cantante del pueblo, Carlos Brito. No me importa lo que digan, no me importa lo que está, no me importa lo que está, no me importa lo que está, no me está, no me importa lo que está, no me importa lo que está. El concierto, este sábado 27 de agosto, desde las nueve de la noche. Yo puedo hacer, que tu camino sea igualito al mío. A disfrutar de un buen ambiente este próximo 27 de agosto en Mega Coffee Break con el cantante del pueblo, Carlos Brito. Titanio Fashion me viste como a mí me gusta, atrévete a vestir diferente, atrévete a vestir de Titanio Fashion, viste como quieres, viste de Titanio Fashion con la gran variedad de mercancías en nuestras dos tiendas. Ramón Cáceres 30 y en la Inver con presidente Vázquez, aquí en Moca, horario corrido, tiene Titanio Fashion desde las ocho de la mañana hasta la, pero mira que bacano test de polo, desde las ocho de la mañana hasta las siete de la noche. Las autoridades del COE y autoridades de nuestra provincia Espaillat como gobernadora, autoridades municipales se reúnen en el día de hoy para hablar en torno a el clima y lo que está ocurriendo con esta tormenta que está dejando o está afectando nuestro país por estas lluvias que usted está sintiendo, hay que tenerse, mantenerse informado y usted estar atento a lo que dicen nuestras autoridades y así está el recorrido, ahí está este mapita que nosotros, en nuestra producción, gracias a Juan Miguel Jerez, pues nos presenta a través de la página de la ONAMED. Vamos en breve con esta reunión que sostuvieran las autoridades y el COE más adelante, agradecer a la Casa Dominicana, la Casa del Pueblo, con los electrodomésticos que usted necesita para el hogar, desde el juego de aposento, la nevera, el comedor, la estufa, usted necesita embellecer ese rinconcito que está vacío, vaya a la Casa Dominicana que siempre tiene grandes ofertas para ti, Independencia 29, 577-6930, Anolfo Jiménez, gerente general y todo el personal, siempre con buenas atenciones. Quédese con nosotros, está en un programa que es para la familia de España y el mundo a través de MocaVision48 y mocavision.com, quédese con nosotros, entre Jerez en familia. Jerez en familia. El mundo evoluciona, nosotros también. Ahora somos Hipermoca. Nuestra mayor satisfacción es haber cumplido con el rol social de esta comunidad, en poner a disposición de nuestros clientes este establecimiento comercial. Nos sentimos satisfechos al haber superado las expectativas de crecimiento y desarrollo. Siempre nos hemos preocupado por el servicio, la calidad y los precios. Por eso es que la gente dice que aquí el dinero rinde. Con más y mejor servicio. Hipermoca. Aquí el dinero rinde. Grandes cambios en el país, muchos cambios en la vida de las personas. El gobierno realiza grandes obras de infraestructura, pero también el gran sueño de tener casa propia. Trabajar junto a la gente, saber cuidar del presente y construir el futuro, con grandes cambios en el país y muchos cambios en la vida de las personas. Gobierno de la República Dominicana. Piensa en tan solo dos mil dólares para separar tu apartamento en el mejor lugar para vivir en Moca. Y cuando completes el inicial, eliges la ubicación que más te guste dentro del proyecto. Verdad que es como un sueño. Pero hay más, tienes hasta dos años para pagar el inicial y sabes que vas a vivir dentro de un entorno natural con seguridad familiar al más alto nivel. Vamos, muy bien. Delia 5 es para que puedas hacer la mejor inversión a un increíble precio y en el lugar ideal diseñado y construido por Incovisa. Ellos sí saben de eso. Y te puedes economizar de uno a cuatro años el pago del mantenimiento. Infórmate sin compromiso al 809-578-3894. Tú también puedes. Incovisa, calidad y firmeza. Aprovechate de las grandes ofertas que solo encontrarás en la Casa Dominicana. Sucursal de Moca, llévatelo sin inicial, muebles y electrodomésticos hasta seis meses sin intereses. Liquidación de mercancías hasta agotar existencia por cambio de temporada. Calle Independencia número 29 en Moca. Teléfono 809-577-6930. La Casa Dominicana, la Casa del Pueblo. Empresas Ingeniero Pablo Cabrera. Trabajo eficiente por más de 20 años. Tenemos los nuestros trabajando para posibilitar lo de todos. Prestalca, préstamos y financiamiento en general. Inmobiliaria Bordín. Constructora, inversiones y bienes raíces. Oficina profesional de avalúos. Exactos al valorar tu propiedad. Salones para eventos Green Events, Plaza Green Gallery Moca. Y nuestra nueva oficina en la Plaza Bellaterra Mall, segundo nivel, Suite B98 Santiago. Empresas Ingeniero Pablo Cabrera. Somos parte de tu solución. Siempre con lo último. Orlinmanuel.com La web del muñeco. Primera con noticias, deportes, farándula, horóscopo, curiosidades, videos y un gmail. Orlinmanuel.com Renovada, a nivel. Está en Facebook y Twitter. Publicidad, donde hay más. 809-225-3458. Orlinmanuel.com Vuela, web. Emprende. Innova. Progresa. Coop Ineng. Hace un año vivimos esta extraordinaria experiencia. Se repite la historia. Vuelve Cuento Contigo. El evento de inclusión social más grande de Moca, donde los niños y jóvenes con condiciones especiales disfrutarán de un día lleno de alegría. Te esperamos, domingo 4 de septiembre a partir de las 8 de la mañana en el Polideportivo de Moca. Es tiempo de inclusión social, que ninguna condición pueda limitarnos. Cuento Contigo. Un evento organizado por el Club Rotarac Moca 2 de Mayo y Mood Camp Team. Este sábado 27 de agosto, Brito Evento presenta el concierto Carlos Brito Pamegatón. Soy un viajero de paso. Sábado 27 de agosto, 9 de la noche, llega Mega Coffee Break de la Plaza Megatón. La voz, las canciones y el feeling del cantante del pueblo, Carlos Brito. No me importa lo que digan, no me importa lo que estamos, no me importa si. Concierto, este sábado 27 de agosto, desde las 9 de la noche. Yo puedo hacer que tu camino sea igualito al mío. Para comprar electrodomésticos al precio más cómodo, con más facilidades, calidad y garantía, ya tienes cuatro opciones. Ashley Comercial, en Moca, en la calle José María Michel, esquina Córdoba, y en la calle Presidente Vázquez, casi esquina Inver. También, visítanos en Juan López, Antiguo Almacén Rafael Tejada, y en San Víctor, próximo a la Iglesia Católica. Cuatro tiendas disponibles para ti. Ashley Comercial, tus electrodomésticos, en Moca, San Víctor y Juan López. La botellería, tienda de bebidas con un concepto moderno adaptado a los tiempos de hoy. Somos venta de bebidas al por mayor y detalle, picaderas frías empacadas al vacío. Además, contamos con cava aclimatizada para mantener los vinos a una mejor temperatura. La botellería es tu aliada en las actividades. Imagínate una bebida, y nosotros la tenemos. Para servicio a domicilio, 809-822-0875. La botellería, Plaza Green Gallery, primer nivel, Moca. Entre Jerez en Familia. Muchas gracias por seguir con nosotros. Buen provecho a los que están cenando en este momento. La Comisión de Emergencia de la provincia de Espaillat se reunió para buscar y tomar medidas en torno al paso de esta condición atmosférica por el país. Buen provecho a todos. La prevención y la seguridad, sobre todo en los momentos difíciles. Como es el que se dice en este momento, pues la evidencia de la convocatoria se debe precisamente a eso. La información que hemos recibido desde los organismos nacionales es que estamos prestos a recibir en el territorio dominicano lo que es una tormenta con posibilidades de convertirse en aproximadamente 48 horas, posiblemente, en ciclón. Sin embargo, hace un momentito nosotros, pues, nosotros, pues, recibimos informaciones de que no va a haber, o sea, el paso de la tormenta no va a representar un peligro en términos de la velocidad del viento. Pero sí, va a dejar muchas inundaciones. La provincia de Espaillat es una provincia propicia, por sus condiciones geográficas, a pasar por situaciones muy difíciles, sobre todo en la zona de la parte norte de la provincia. Llámese Jamao, Gaspar Hernández, Jovo Arriba, Villamagante, entre otros. Y como es la misión, una misión nuestra, la del COE, la de integrarse de manera general, sobre todo y de manera muy especial, los alcaldes, que son los responsables de las zonas que tienen bajo su jurisdicción, entonces es importante que nosotros, de manera individual, comencemos a tomar la medida necesaria a prepararnos como alcaldía en la dirección de darle respuestas a cada uno de los problemas que se nos pueda presentar. Pero el COE, en términos general, es el responsable de todo lo que pueda suceder y de todo el monitoreo y el manejo de lo que pueda suceder en situaciones como esta. De manera que la razón fundamental por la que estamos invitando de manera especial a todos los alcaldes es precisamente por eso. Para nadie es un secreto que en los últimos años el acondicionamiento, la preparación del COE en esta provincia ha sido un poco difícil. Y ahora se cuenta con nuevos alcaldes, con nuevos incumbentes en diferentes puestos en la provincia de Espaillat y se hace necesario que se pongan a trabajar de inmediato para tratar de salvar vidas y propiedades. Agradecemos a COPADP, patrocinador nuestro, una institución que te ofrece diversos servicios financieros y además tenemos un horario muy especial para la comodidad de nuestros ahorrantes en la Plaza Green Gallery Primer Nivel. Nos puedes visitar en este horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, sábados de 9 a 5 de la tarde y los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. COPADP, ahorrar es bueno, pero cuando el dinero crece es mucho mejor. Más adelante tenemos una importante entrevista con un grupo de tres jóvenes, ellos se hacen llamar Lo Primo, ya estuvieron aquí en Trejeres en vivo, pero están presentando su nuevo sencillo o un nuevo tema y nosotros conversamos con ellos en Santiago de los Caballeros y ya verán ustedes qué bonita quedó la entrevista, ellos están promoviendo su tema Mi Música, ya verán la calidad de los chicos. Lo Primo, en breve entrevista especial aquí en Trejeres. Residentes en el Calac 2 continúan el reclamo a las autoridades por el arreglo de sus calles. Mal. Un año que nos desbarataron el barrio, un año, fue en octubre, y vinieron y lo desbarataron y se fueron. Nada, ni hay a quien quejarse, porque uno no sabe quién es que se tiene con eso. Con eso. Ninguna de esta calle, que se duelan de nosotros. Acuaca, la materia afectada y esa cosa está muy feo con eso. Y cuando caen las aguas, mire cómo están todas esas aguas negras. El otro día se hizo una reunión con el padre... ¿Cómo es que se llama el padre, Loro? Con el padre Rogelio. Con el padre Rogelio y Cosa nos prometieron que iban a arreglar, porque eso para allá atrás, mire está, que eso da pena. Que por favor, que vengan en un sitio de nosotros, de Calac 2, la calle Ventureña y demás calles. Que estamos en un proceso muy malo con esa aguas negras, que la van a arreglar, que la van a arreglar, y nunca no la arreglan. No hay para qué coger lucha con esto, para qué, si esta gente tiene una sinvergüenza grande, porque si no iban a hacer nada en este baje, ¿para qué venían a desbaratarlo así? Porque por lo menos el agua bajaba por los contenidos, pero entonces desbarataron los contenidos y ahora el agua baja por el medio de la calle. Han hecho unas, dos, tres protestas y nada, pacíficamente, una caminata. Esperando, esperando el arreglo de sus carreteras, los moradores del Calac 2. Printoc, letreros con arte, las rotulaciones, las vallas, la impresión gigantesca, las calcomanías. Printoc, letreros con arte, calle Colón, Casa Esquina Antonio de la Maza, en Moca. Comunitarios de Juan López, conjuntamente con el padre Rogelio, se presentaron al Palacio de Justicia. Ellos exigen el cierre de una mina que está ubicada en Salitre. Detalles de esta información gracias a nuestro camarógrafo José Grullón. El cierre definitivo de la mina, la angostura y huaconeja, porque se ha querido burlarse de las comunidades, trabajando ilegalmente, esa explotación irracional, eso es un crimen, un ecocidio, un crimen ambiental. Y hoy estamos aquí, toda la comunidad, en pleno, por la vía legal, por la manera, vamos a decir, digna, sin lanzar una piedra. Pero en el mismo momento que la justicia ceda el paso, estamos esperando todo lo necesario por la vía legal pacíficamente. La comunidad no aguanta, no aguanta esa devastación y el paso de los camiones. No hay momento seguro de que la comunidad se lance a la calle, pero estamos en espera de la decisión de aquí, del Palacio de Justicia, de los jueces, la vía legal, por el método pacífico. Si la justicia se hace sorda, toda la comunidad va para la calle, que se entienda. No hay forma de resolver, de paralizar. Si la justicia nos da la espalda con las vías legales, entonces vamos todo el mundo para la calle. El salitre Juan López Mota. Estamos ya dispuestos a lo que venga. Mira cómo estamos. Yo soy mamatingón. Mamatingón murió por... Por la lucha. Por la lucha, por la vida. Y yo tengo 74 años y vamos arriba, coño. Se apoya por el hecho de que tú me vayas aquí, claro que lo apoyas. No se me tol apoyo, sino que estamos diciendo que nadie está por encima de la ley, hermano. Y el Ministerio del Medio Ambiente ha dicho que la mina tiene que estar cerrada. Ellos que señalen cuál es el gobierno que lo está apoyando a ellos. José Ramón acaba de sacar a los funcionarios corruptos del gobierno. Que vengan y saquen a los corruptos que están apoyando las jodidas minas. Porque el pueblo ha dicho que no, que no quiere esa mina. Ahí. Y que no quiere la explotación de la mina. Entonces que actúen de manera coherente. Es lo que estamos pidiendo. No a la mina, sí a la vida. No a la mina, sí a la vida. Con el lema, no a la mina, sí a la vida. Estos moradores de allí, conjuntamente con el padre Rogelio, pues están pidiendo el cierre de esta mina. Vamos nosotros también en pro con el medio ambiente. Y cada día vemos cómo el ser humano está acabando con nuestros recursos naturales. El Consejo Nacional de Trasplante pidió hoy al Ministerio Público suspender las redadas a centros médicos de la región oriental a raíz del cierre anoche de tres clínicas en esa zona. Al tiempo que catalogaron de manipulación lo que está siendo el principal implicado en la desaparición de la niña Carla Maciel Cabrera al decir que el caso tiene que ver con el tráfico de órganos. En un comunicado, los miembros del Consejo del CNT dijeron que este tipo de acciones solo sirven para fortalecer ante la opinión pública que una leyenda urbana propuesta por el imputado principal del asesinato y violación de Carla Maciel Cabrera pueda verse como una real posibilidad. Esta información sale publicada en el listín diario. Aquí le dimos lectura tal cual está ahí. Agradecemos a Ashley Comercial, tienda de electrodomésticos que te brinda todas las atenciones y facilidades para que te lleves todo. Me encanta que Ashley Comercial tiene cuatro tiendas. San Víctor Juan López también está en la calle en la calle Presidente Vázquez y la principal que yo visito muy frecuentemente es la de la José María Michelle. Ashley Comercial y la tienda que se encarga de mi vestuario es tienda Crost. Y hoy me viste muy bonita, sencilla este vestido. El largo está perfecto porque se ve muy casual y además va así flojito. Está disponible para ti en Crost. Y estamos en la Plaza Floresta y es Estancia Nueva. En el segundo nivel tenemos especiales desde 50 y hasta 70% de descuento. Recuerda que nos puedes seguir en las redes sociales como arroba Crosti RD. Seguimos entre Jerez con más informaciones y es que los moradores de Zafarraya denuncian un derrumbe que está poniendo en peligro la vida de los transeúntes. Aquí está la información. Ahí era que habían como tres o cuatro y se derrumpó ahí. ¿Y cuál es el temor de ustedes con relación a ese derrumbe? Adiós, ¿cómo que qué es el temor? Pues ahí por ahí, ya que nada, nunca ha venido ningún, la gente a pie nada más, o motores. Ahí por ahí se, cuando viene, van a un vehículo por ahí con todo y se matan. ¿Y llamadas a las autoridades para que vengan a solucionar el problema? Adiós. Eso hace tiempo que no hay que ver los solucionados ya. Cuando llueve, ¿qué le pasa a eso? Adiós, ¿no ves cómo está eso ahí? La primera mitad que va acuateado ya. ¿Se están viendo afectadas las viviendas ustedes? Adiós, claro. Eso está en un peligro. Eso está... Hay derrumbas y todo eso. ¿Temen ustedes que lleguen aquí hasta las viviendas ustedes? Adiós, claro. ¿Ven eso, papá? El presidente lo vio eso ahí. Ahí en una reunión y se paró ahí. Y vino y vio eso, lo trajeron ahí a ver. ¿A quién fue que el trajero? A Danilo, usted vino y vio eso ahí. ¿Y qué dijo? Que le iba a contribuir un alcance. Que le iba a arreglar, pero no arreglar. ¿Don, cómo le llaman aquí a este lugar? La baralla. Imagínate qué vamos a decir. Ya aquí nada más prometen y no hace tiempo. Cuando ellos vinieron y no hicieron nada y que le iban a pasar. Y eso es derrumbar ahí. Y con atraso. No sé si es que no le interese a las autoridades. Pero porque ellos hay otras cosas que a veces sin necesidad la hacen. Pero esto que tiene un peligro ante la que pasamos por aquí a diario. A veces uno viene en motores y viene otro vehículo que venga. Y tiene que pararse allá. Y yo no sé qué jodos, no ha pasado un accidente fuerte aquí. Esperamos que metan la mano a ver si solucionan esto. Hay que hacer lo que se puede, pero a veces se agarran de que soy nuevo en el puesto, que tal, que el gobierno, que hay que esperar que un nuevo gobierno, que aunque sea el mismo, bla, 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 bla. Bueno. Seguir reclamando, zafarraya, y nosotros seguir proyectando a través de entregar estas denuncias. Sí, pero date cuenta de lo siguiente. ¿Qué tiempo uno tiene con este programa? Dale. Imagínate. Seis años vamos a cumplir. Y los seis años tú ves que tú hablas de los mismos problemas. Que arreglo de calle. Y esos son los temas de nunca acabar. Problemas con el agua potable. Que un derrumbe allí. Que hace falta. Que no hay energía eléctrica. Que la energía eléctrica se paga cara y no te dan. Lo que te dan es hora de apagones. Y uno aquí repetitivo. Habla, habla, habla. Pero cuando usted va a un lugar, tiene que pagar impuestos. Usted ve con el asunto. Y la impresora fiscale que hay que pagar impuestos. Decir yo qué, bla, bla, bla. Pero ¿cuánto a esas empresas? ¿De cuánto le llega la luz? Clarísima. ¿Y cuánto hay que pagar el letrero? El letrero que... Los impuestos, el agua, las otras cosas. Todo eso. Son muchas cosas. Titanio Fashion, me viste cada día. Este polo está hermoso. Usted lo puede conseguir azul, rojo, verde en todos los detalles, todos los colores. Las correas están a muy buen precio en Titanio Fashion. Ramón Cáceres, Trent y el Inver con Presidente Vázquez en Moca. Mira la correa acá aquí. Mira, no, 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 no hace nada raro. Mira la correa. Está hermosísimo. Usted la combina con lo que usted quiera. Titanio Fashion. Horario corrido hasta las 7 de la noche. Lo Primo, una entrevista muy especial desde Santiago. Dale, Juan. Ah, te agarré, te agarré de imprevisto, eh. En familia. Vive música. Vive en mí. Yo siento música muy dentro de mí. Yo vivo mi música, música. Vive música. Vive en mí. Yo siento música muy dentro de mí. Porque cantar es lo que soy. Arlen, Roberto y Ali, Los Primos. Qué bueno que estamos aquí entre Jerez. Gracias por recibirnos y siempre querernos. Y nosotros, sepanlo bien, lo queremos a ustedes muchísimo. Tú sabes que los traguitos están haciendo efecto. Dame un beso. No, claro que no. Estamos en familia, aquí en la calle. Porque somos jóvenes, como tú decías ahorita. Además, yo me considero ser primo de ustedes también. Claro, no. Somos los primos entre Jerez y los vigen entre Jerez Tolentino. Ahora, ahora, prima de ustedes yo soy, pero de él no. ¿Qué te quieres ser mío? No te apures. Si el exnovio no me va a mandar. ¿Cuál es novio? Cuando fuimos la otra vez tú me ha mencionado a tu exnovio. Pero ahora es novio. Ahora, lo lamento. Bueno, aquí estamos para promover el más reciente, sencillo de ustedes, mi música. Y qué bueno nosotros poder darle a conocer a nuestra gente parte de este proyecto de ustedes. Porque cantar es lo que soy. No voy a olvidar que mi alma es música. No voy a callar. No tengo el fracaso. No voy a parar. Cantar es lo que soy. Y mi alma es. Bueno, nosotros estamos lanzando esta nueva canción, como decía Rosy, mi música. Es un tema que, enfocado en la música para nosotros, trata de luchar por tu sueño, de no dejar que nadie te diga, no, eso no deja para nada. Sea lo que sea que tú vayas en la vida, lucha por eso, que sí se puede. Y de verdad que me encanta el concepto de ustedes. Cuando fueron allá la primera vez al programa, se los dije, la música que hacen es una música con calidad y con letras. Cuéntanos de este proyecto que tienen, que ya es una realidad. La canción es un funky, bien chulo. El arreglo musical de la canción lo hizo Rafalito Mirabal. Y para nosotros es una experiencia chulísima compartir esta canción, el media tour que tuvimos en la capital, ahora en el Cibao. O sea, realmente el proyecto, como quien dice, arrancó. Cuando tenemos gente que nos apoya y que lo recibimos así, como que tú lo sientes y es palpable, eso es una bendición de Dios. Sí, de hecho, básicamente con el mensaje que queremos llevar, muchas veces no ha sido el caso de nosotros, sin embargo, nuestros padres nos han apoyado. Y yo creo que la bendición más grande es que tu gente, la gente de tu misma sangre, te apoye y esté contigo ahí en esos momentos que son difíciles. Estamos hablando de una carrera que vamos a encontrar muchos obstáculos, como lo hay en cualquier otra área. Pero en la música sabemos que hay un poquito más de cosas. Y es una bendición contar con amigos, con la familia, con personas que crean en lo que tú haces, que se enamoren del arte que tú quieres entregar y de lo que tú eres. Porque al final de todo el arte se trata de ser uno mismo y de entregar el alma. Cuando uno es perseverante y cree en el proyecto que uno tiene de vida y en sus sueños, los sueños se cumplen y es una muestra lo que ustedes están haciendo. ¿A quién le deben ustedes este apoyo que han recibido? Bueno, el apoyo al público, realmente a toda la gente que le ha gustado, a nuestros padres, como decía Roberto, a la gente que está en el medio, que nos ha dicho que sí, que nos ha abierto las puertas como ustedes. O sea, realmente a todo el que cree en el proyecto que le debemos las gracias. ¿Dónde ustedes se visualizan? Como en dos años. En dos años, yo creo que viajando, hasta antes de dos años, viajando. Yo creo que en dos años esperamos tener el disco, el primer disco de Los Primos afuera, que va a ser un sueño hecho realidad. Algo que yo creo que desde que tenemos somos adolescentes soñamos, tener en ese pequeño objeto, artefacto, todo lo que nosotros somos. Ustedes son un ejemplo para la juventud que tiene un sueño y que en base a trabajo, a la pasión que sienten por él mismo, pueden lograrlo. ¿Tararemos un chingo de la canción? ¿Se puede? ¿Se puede? Echen para acá, echen para acá, echen para acá. No voy a callar, no temo el fracaso, no me detendré, no aligero el paso, porque cantar es lo que soy. No voy a dar que mi alma es música, pura música. Pura música y música de calidad. Lo Primo con nosotros presentándonos un más reciente sencillo titulado Mi Música. Y vayan a YouTube, vayan a las redes sociales, escriban en YouTube Lo Primo, Mi Música, lo encuentran ahí, compártanlo, shareenlo, quiéranlo, hagan con ese video lo que ustedes quieran. Y recuerden seguirnos en las redes sociales como arrobaloprimooficial con doble F y en todas las redes como Lo Primo. Es así, nosotros continuamos así apoyando nuestros talentos, si ustedes son buenos, de verdad que sí. Y ustedes también. Gracias. Nos vemos pronto en el estudio. Claro que sí, pronto estamos allá y mi galletita mojana, que no sé qué. Gracias chicos. Nosotros continuamos en Tres Jerez. Tres Jerez en familia. Tres Jerez es auspiciado por Hiper Moca, productos frescos, las mejores atenciones. Ven, haz tus compras en Hiper Moca. Aquí el dinero rinde. Para vacacionar, reserva en Coral Travel, un arrecife de opciones para divertirte. Presidente Vázquez, número 64, 809-578-5000. Aprovecha las ofertas de Ashley Comercial, con el mejor financiamiento y los electrodomésticos a buen precio. Ashley Comercial, visítanos en nuestras tres tiendas. Colibunel Center, para el cuidado de tus uñas, de las manos y de los pies. Estamos ubicados en la calle Rosario, en esta ciudad de Moca. Colibunel Center. Lavandería Williams, el lavado y el secado de tu ropa con el servicio a domicilio más eficiente. 809-578-4785. Doctor Guerrero con Tunti Cáceres, Moca. Lavandería Williams. Casa Dominicana, electrodomésticos en general. Excelentes facilidades para que te lo lleves todo. Casa Dominicana, independencia 29, 809-577-6930. Salón Rafaelina es quien se encarga de mi cuidado personal. Cada día prefiero este salón porque es completo. Además, súper cómodo, nos tratan súper bien y tú puedes recibir el mejor trato. Si necesitas productos de calidad también, te lo vendemos allí. Maquillaje para el cuidado de tu cabello, de tu piel. En la Plaza Sunrise, segundo nivel, ahí está el Salón de las Estrellas. Salón Rafaelina. Se cumple casi en un 100% el paro de labores en los hospitales de la región norte, convocado en el Colegio Médico Dominicano en demanda de una serie de reivindicaciones al Ministerio de Salud Pública. Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico, declaró que todos los hospitales y del Instituto Dominicano de Seguros Sociales solo están atendiendo las emergencias y áreas críticas. Tenemos audio en la información. Adelante. Bueno, estamos supervisando lo que es todos los centros y hospitales de la región. Nos tocó la vega y mosca. El paro ha sido un 100%. Los médicos confían en su Colegio Médico y en la lucha que estamos llevando. ¿Qué esperan de aquí en adelante? Bueno, la Junta Directiva Nacional tiene su propia política. Estamos esperando un diálogo con el gobierno, porque no solamente por el aumento salarial, sino por el sistema de salud que está quebrado totalmente. Tenemos 86 hospitales que no tenemos instrumentos para trabajar. Usted va aquí a la emergencia de este hospital y hace falta de todo. Aquí, en este hospital, igual que los demás del Cibao, como el Cabral Ibai, en la Vega, hacen falta equipo médico y así el médico no puede seguir trabajando. ¿Se está cumpliendo el paro de aquí? Sí, el llamado a paro por 24 horas que hace la Junta Directiva Nacional a todas las filiales de la región norte se viene cumpliendo. Es lamentable que tengamos que recurrir al paro de las labores en la consulta externa y en los procesos selectivos, ya que se mantienen las consultas de emergencia, la atención a la emergencia, así como los pacientes críticos. El gobierno no nos ha dejado otra opción. Nosotros no andamos buscando simplemente una mejoría en la clase médica, sino que buscamos una mejoría en el sector salud. La intervención de 56 hospitales del Ministerio de Salud Pública y de 26 hospitales del Instituto Dominicano Social va creando un caos en la atención médica. Aquí hay necesidad de insumos, hay necesidad de personal y las condiciones no son las ideonias para trabajar. Entonces el gobierno, lejos de buscar un acercamiento, de buscar un sano diálogo, lo que busca es dividir el sector salud. Y ciertamente nosotros no podemos prestar al juego del gobierno, hacerle el juego de que simplemente no aumenten y que el sector salud se quede en las mismas condiciones que están. ¿Qué conlleva el paro? El paro, estamos haciendo un llamado de atención a las autoridades. Estamos diciendo que por 24 horas estamos parando toda la región norte, la semana anterior fue la región sur. Entonces estamos diciendo al gobierno que tenemos interés en tener un diálogo, en llegar a algún tipo de acuerdo, pero no un acuerdo que simplemente sea para beneficiar a los médicos, como ya reitero, sino para beneficiar a la población, esa población necesitada de salud, para bajar esos indicadores negativos. El sector salud necesita recursos y cada día es uno de los sectores que el que tiene que ir a un hospital, acceso a un hospital público, a veces no recibe las debidas atenciones. Y entiendo yo que el reclamo es válido. Entre estos reclamos está un aumento de un 60% para todos los médicos, así como destinar un 5% del Producto Interno Bruto al sector de la salud dominicana. Pago también de 300 millones de pesos a médicos residentes por trabajos realizados y no pagados, incremento de un 60% de los salarios. Disculpen. Es que imagínate. Es que, otra vez, 60% aumento de sueldo. Es así. Es válido porque trabajan mucho los médicos. Trabajan mucho, Ale, pero yo digo que... Pero cada seis meses piden aumento. Cada seis meses, pero si tú te pones a analizar, Ale, el sector salud aquí es muy pobre. Yo en comparación quizás... Sí, pero los médicos le pagan bien. Bueno, en el caso de los médicos, tú ves... Le pagan bien. Las otras demandas, hace falta que equipen los hospitales. Que se cumplan, claro, que lo equipen. Que equipen los hospitales. Que haya condiciones para recibir a los pacientes. Que no tengan que poner... Cuando a veces necesitan una operación, una persona pobre, cuando dicen que usted tiene que buscar 20 mil pesos. O una emergencia, una emergencia, y que no hay material gastable, difícil. O sea, difícil. Tú recuerdas una información que salió donde todos los niños no había incubadora, eran todos los niños uno encima de otro. O sea, eso daba lástima, pena. Y fue una información que trascendió, porque... Darle un voto de confianza al presidente Danilo Medina, entonces, que acaba de retomar el gobierno. Bueno, cuatro años más. ¿Otro años más? Bueno, hace falta más atención en el sector salud y se está abogando para que a Moca llegue el servicio 911. Si llega el servicio 911, llega con una carga de recursos que incluye el equipamiento de todos los hospitales de la región. Y eso sería importantísimo. Por cierto, tú hablaste del presidente Danilo Medina y nos envían una información de la presidencia de la República que tiene que ver con las computadoras que se ha estado entregando a los profesores, cambiando el tema radicalmente, yéndonos al sector educación. Y no sé si Juan Miguel... Pregúntame a Juan Miguel si él sacó las imágenes. Bueno, pero mañana vamos a ampliarlo. Y es con relación a que... Al Compu Maestro 2.0, que beneficia a maestros y maestras del Ministerio de Educación de nuestro país a través de la dotación de un computador portátil de última generación, acompañado de recursos didácticos digitales. Mañana vamos a traer más detalles con relación a esto y otras informaciones importantes que nos envían de la Presidencia de la República. Quédese ahí. Tenemos más contenido en breve. No se muevan. arroba entrejerez en nuestras redes sociales. Entrejerez en familia. El mundo evoluciona. Nosotros también. Ahora somos Hipermoca. Nuestra mayor satisfacción es haber cumplido con el rol social de esta comunidad. en poner a disposición de nuestro cliente este establecimiento comercial. Nos sentimos satisfechos al haber superado las expectativas de crecimiento y desarrollo. Siempre nos hemos preocupado por el servicio, la calidad y los precios. Por eso es que la gente dice que aquí el dinero es. Con más y mejor servicio Hipermoca. Aquí el dinero rinde. Ahorrar en Copa ADP me permite más libertad. Me ayuda a planificar mis gastos y no cobran por ningún movimiento. Al contrario, me pagan por mis ahorros. Ser parte de Copa ADP para mí es un orgullo. Aquí mis ahorros se multiplican y hasta premios me dan por ellos. Ahorrar es bueno, pero ahorrar donde tu dinero crece más es mucho mejor. Ahorra en Copa ADP, llévate de mí. Abre una cuenta de ahorro en cualquiera de las sucursales de Copa ADP y mira cómo crees en tus ahorros. Copa ADP, Moca, Gaspar Hernández y Villa Tapia. Grandes cambios en el país, muchos cambios en la vida de las personas. El gobierno realiza grandes obras de infraestructura, pero también el gran sueño de tener casa propia. Trabajar junto a la gente, saber cuidar del presente y construir el futuro. Con grandes cambios en el país y muchos cambios en la vida de las personas. Gobierno de la República Dominicana. La Botellería tienda de bebidas con un concepto moderno adaptado a los tiempos de hoy. Somos venta de bebidas al por mayor y detalle. Picaderas frías empacadas al vacío. Además, contamos con cava climatizada para mantener los vinos a una mejor temperatura. La Botellería es tu aliada en las actividades. Imagínate una bebida y nosotros la tenemos. Para servicio a domicilio 809-822-0875. La Botellería Plaza Green Gallery Primer Nivel Moca. Empresas Ingeniero Pablo Cabrera Trabajo Eficiente Trabajo Eficiente por más de 20 años. Tenemos los nuestros trabajando para posibilitar lo de todos. Prestalca Préstamos y Financiamiento en General Inmobiliaria Bordín Constructora Inversiones y Bienes Raíces Oficina Profesional de Avaluos Exactos Al Valorar Tu Propiedad Salones para Eventos Green Event Plaza Green Gallery Moca y Nuestra Nueva Oficina en la Plaza Bellaterra Mall Segundo Nivel Suite B98 Santiago Empresas Ingeniero Pablo Cabrera Somos parte de Tu Solución Hace un año vivimos esta extraordinaria experiencia Se repite la historia Vuelve Cuento Contigo el evento de inclusión social más grande de Moca donde los niños y jóvenes con condiciones especiales disfrutarán de un día lleno de alegría Te esperamos domingo 4 de septiembre a partir de las 8 de la mañana en el Polideportivo de Moca Es tiempo de inclusión social que ninguna condición pueda limitarnos Cuento Contigo un evento organizado por el Club Brotarac Moca 2 de Mayo y Mood Camping Como la bandera tricolor así debemos poner a ondear nuestro sentimiento de trabajo por y para la patria que cuando se quiere se puede desde la gobernación civil de la provincia Espaillat su personal dirigido por el gobernador Andrés Diloneo Valles cumpliendo mandato del presidente de la república Danilo Medina se esfuerza día a día para lograr el progreso de todos Gobernación Civil de Espaillat puerta abierta al pueblo Para comprar electrodomésticos al precio más cómodo con más facilidades calidad y garantía ya tienes cuatro opciones Ashley Comercial en Moca en la calle José María Michel esquina Córdoba y en la calle Presidente Vázquez casi esquina Inver También visítanos en Juan López Antiguo Almacén Rafael Tejada y en San Víctor próximo a la Iglesia Católica cuatro tiendas disponibles para ti Ashley Comercial tus electrodomésticos en Moca San Víctor y Juan López No ahorres lo que te quede después de gastar gasta lo que te quede después de ahorrar Emprende Cobb y Nen Entre Jerez en familia Entre Jerez Internacional vámonos a la ciudad de Nueva York al mundo auto repair un mocano que progresa en la Gran Manzana Dale Juan Entre Jerez en familia aquí me encuentro en Giron Avenue Bronx New York en el mundo auto repair donde puedes recibir múltiples servicios al cuidado de tu vehículo conozcamos más y aquí nos encontramos con Manuel Jiménez propietario de este taller muy conocido aquí en el Bronx New York para hablar un poquito de los servicios que ofrecen aquí para el cuidado del vehículo aquí nosotros aquí nosotros aquí nosotros damos todo el servicio lo que es mecánica general como dando cuenta así somos grandes mofles transmisiones automáticas electricidad electricidad inspecciones de carros también muchos talleres que no ofrecen el servicio estamos en inspecciones de vehículos aquí también y toda la clase todo lo que sea de mecánica a la hora de nosotros elegir un taller necesitamos la confianza de todos los que laboran aquí cuéntanos de qué tiempo tiene el mundo auto repair aquí ofreciendo este servicio yo tengo un mercado con talleres más de 30 años aquí en Nueva York me conoce todo el mundo aquí en Manhattan aquí en el Bronx ahora nos vamos a Paco Nérico también es decir que estamos en una cadena que tenemos de talleres entonces yo tengo ya como estoy de 30 años los mecánicos yo busco son mecánicos profesionales que hay estudiados con teoría y práctica eso es lo que yo trato del mecánico porque tú sabes que la mecánica es un poquito difícil aquí en el Trabajo Senado tú cometes un error de un carro y tienes un accidente te van a demandar entonces si yo trato eso no me pasa hay algo importante y es el horario de ustedes aquí y si trabajan los 7 días de la semana ok trabajamos los 7 días de la semana los domingos cogemos más suave pero casiamente los domingos son 2 o 3 mecánicos que trabajan pero los 2 días de la semana de lunes a sábado y si tenemos equipo completo trabajando tú me hablaste de que ya son 30 años de trayectoria y ustedes pretenden abrir otros lugares como este para hacer un servicio igual que el que ofrecen aquí nosotros también tenemos gasolina también entonces nos vamos viviendo partiendo en Conérico en un estado cerca de Nueva York y así vamos a ver cómo está el mercado en Conérico no me hablaste de los horarios así vamos a ver cómo está el mercado en Conérico también no me hablaste de los horarios a qué hora están ustedes abiertos de 8 a 7 de la noche o sea que todo aquel que necesite arreglar reparar algo de tu vehículo en lo que concierne a los servicios que tú has mencionado puede traerlo con confianza aquí seguro que sí que ven aquí de 8 a 7 estamos 100% disponibles para servirle la dirección de aquí ya yo me la sé pero también para que nuestros amigos televidentes sepan llegar aquí ok estamos aquí en el bronc el 1900 de Girón eso aquí el bronc quina 177 es fácil llegar aparte de eso ustedes tienen una tiendecita allá adentro tienen alguna de las piezas que necesita nuestro vehículo a la hora de ser reparado tenemos lo que más se usa aquí en los talleres y la otra cosa nosotros la pedimos a la Europa pero tenemos una pequeña staff para no perder tiempo que viene un cambio de aceite no hay que esperar que venga el aceite un filtro tenemos todo todo lo que se encarga de lo básico en el taller cada detallito es importante la rapidez del trabajo y los precios cómo andan aquí los precios son bien accesibles nosotros damos un buen servicio y damos buenos precios porque tenemos facilidades por la pieza y eso nos ayuda también a darle que el precio no suba tanto ¿cuántos empleados alrededor tienen ustedes acá? aquí somos 17 pero hay que son ahí está lo que están ahí de administración adentro ahí tenemos Miguel Ángel adentro que es Mocano tenemos Aradame también que es de Mocano eso es lo que se encarga adentro de la administración y lo que lleva todo el numerito ¿sabes que cuando nos trajeron aquí nosotros nos sentimos contentísimos de ver de a ti Manuel Jiménez echar hacia adelante con un trabajo digno que amerita de mucha responsabilidad mucho esfuerzo pues estar aquí destacándote en el área de mecánica y todo lo que tiene que ver con el cuidado de los vehículos si se me hizo fácil yo la estudié la mecánica en una escuela que hay en California se llama National School me gradué ahí la práctica es lo más importante la mecánica pero hay que tener teoría también tú sabes que este trabajo lo vamos a presentar a través del mundo y es bueno que nuestra gente pues tenga la oportunidad de verlo y sobre todo el que no te conoce conocer tu calidad humana y lo trabajador que eres gracias por recibirnos aquí y ya podrán ellos saber de todos los servicios que ofrece el mundo Auto Repair aquí venga para acá tenemos a Domingo que es un buen mocano él allá es muy famoso aquí en Nueva York en los Muffles él intenta la defensa lo que esto es juzgué a los carros como dicen esos carros racing todo el que suena mucho aquí Domingo Muffles eso es lo que se encarga de hacer o sea que aquí tenemos un taller completo es el mundo Auto Repair en el Bronx New York en Giron Avenue estamos ubicados viste como me lo aprendí está rápido eso sí aquí en este reportaje especial desde este lugar donde usted con confianza puede traer su vehículo y saldrá como nuevo gracias a Manuel Jiménez nuestro amigo en la ciudad de Nueva York un abrazo grande para él que siga progresando y que siga manteniendo toda su familia nos vemos mañana entre Jerez a las 7 de la noche nos vemos un beso para todos Jerez Grupo Creativo presentó Entre Jerez en familia sintonizanos otra vez 7 de la noche lunes a viernes Moca Visión y